El próximo 6 de octubre en el Chevela Sierra se darán cita a los mejores culturistas de España. Será con motivo del tercer campeonato de culturismo Open Nacional de Fisioculturismo y Fitness José Joaquín Rodríguez. El 6 de octubre nuestro pueblo será otra vez el punto de referencia nacional donde se darán cita a los mejores atletas, tanto masculinos como femeninos, de estas disciplinas deportivas. No en vano, así lo justifican, lo avalan las mejores revistas de tirada nacional del sector, que nos catalogan dentro de los 4 o 5 principales eventos de fitness que en este momento se vienen realizando en nuestro país. El Chevela Sierra es el pueblo más pequeño de España donde se celebran campeonatos de estas características. Por la mañana será el pesaje y por la tarde a partir de las 5 comenzarán las competiciones. El evento tembrá tres categorías, culturismo clásico, body fitness y bikini fitness. Ahora lo que está pegando es el bikini, son chicas no muy de gimnasio, pero no con una musculación muy pronunciada, sino de formas tenues, leves y está pegando bastante bien. Por eso queremos meter esta categoría también en nuestro campeonato. José Joaquín Rodríguez, top veces campeón de España, ha sido el encargado de presentar el campeonato. Además de esta prueba se desarrollará el trofeo interregional El Chevesport, en el que participarán Madrid, Murcia, Extremadura y Valencia como comunidades invitadas. También habrá diferentes exhibiciones. Durante el transcurso de la competición se desarrollarán algunas exhibiciones, destacando entre ellas el pole dance, disciplina, llegada de Estados Unidos y que realmente está pegando fuerte en los gimnasios de moda de todo el país. La encargada de su realización será la campeona de España de bikini fitness, Sara Lecter, que a su vez competirá también en dicha categoría. El próximo 6 de octubre los amantes del culturismo y del fitness tienen una cita en el Cheve la Sierra.